Que deja venir el voto que la pala va a dejar Que bonitos reines, que bonitos y adoran Que quisiera mi friazita de esta rienda y de esta vez Que siga sufriendo ahorita por tu orgullo y así ves Contra la fe y el caballo, el lindal que siente de hoy En este carro mexicano es un orgullo, nació dos La escaramuza charra, queridos amigos, vamos a verlas aquí, van al centro Para despedirse de todos ustedes Ahí la tenemos más fuerte, el aplauso queridos amigos, que se vea bonito Quieren saludar a la compañera Y a continuación queridos amigos, hacen este saludo a la usanza charra Damos caballeros, vienen acá, hacia este lado del ruedo, vienen a visitarnos Para formar este carrusel, acá de este lado, este carrusel, este corazón quiero decir Aquí en la despensa de todos ustedes, no lo olviden queridos amigos En punto de las 7 de la noche, todo mundo, nos vamos allá al gran plazo Para disfrutar de México espectacular Aquí la casa todavía no termina, aquí todavía se va a poner bueno Así que pónganse cómodos, que a continuación viene la mejor parte de la tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!